Vamos a lo que nos toca contigo, Yesenia. Gracias, gracias como siempre. Por supuesto, hablar contigo de estos temas siempre es importante, sobre todo porque muchas personas están sumamente pendientes del proceso migratorio. En estos momentos, pues para, digamos ya, entrar en materia, Yesenia, solamente quiero comentar que no lo dije antes, el jefe de la Autoridad Migratoria de México fue imputado, no se conoce, digamos, el delito, sí. Al parecer es ejercicio indebido del servicio público por el incendio que se registró en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Es importante. Mientras tanto, Yesenia, pues muchos migrantes continúan intentando llegar a Estados Unidos. De hecho, hay una nueva caravana de por lo menos 3.500 migrantes que han salido del sur de México con rumbo hacia el norte del país para tratar de entrar a Estados Unidos. Sí, es un tema, es un tema, a ver, eso demuestra de alguna forma el tema del funcionario de inmigración, por ejemplo, de México demuestra de alguna manera de que por una parte se está investigando y como yo siempre he dicho, bueno, nadie nos va a regresar a las víctimas porque esa es la realidad, pero por lo menos que no quede impune, ¿no? Que salgan las personas responsables y que pague el que tenga que pagar, pero no puede pasar por debajo de la mesa tan sencillamente. Aparte que es un tema también de derechos humanos y de derechos básicos, ¿no? El derecho a la vida, o sea, nadie tiene derecho a que las personas sean, se les haga semejante emboscada, ¿no? Por decirlo así. En relación a lo que me dices de lo de la caravana, sí escuché algo de eso, he leído un poco. Creo que la parte más importante, como siempre, y le insisto mucho a las personas, es que sepan, aunque vengan en la caravana, aunque estén en México esperando o estén haciendo lo que estén haciendo, sepan exactamente qué deben de hacer, cómo prepararse para este tipo de situaciones, porque acuérdense que Estados Unidos ahorita está en un punto muy álgido, ¿ok? En unas fechas súper críticas y súper cruciales para todo este tema migratorio, todo este tema de asilos, de frontera, del Título 8, el Título 42, CBP-1, para el humanitario, es decir, hay una explosión de cosas migratorias que además causan mucha confusión porque a veces las personas llegan y no saben exactamente qué hacer. Ayer justamente escuchaba yo por algún pasillo una persona que decía, bueno, yo estoy ya en Estados Unidos y alguien me dijo que como ya estoy en Estados Unidos, entonces yo puedo cambiar aquí, hacer una visa y entrar y salir. Tienen que estar conscientes de que cuando una persona entra a Estados Unidos, bien sea por frontera o bien sea por un aeropuerto con un parol humanitario, usted está entrando para pedir un cobijo, una protección humanitaria porque usted está huyendo del país de origen porque no puede vivir por X y Y razón. Entonces, eso es una parte importante. No piensen de que el entrar aquí de esa manera, sencillamente usted está entrando de turista y entra y sale y hace lo que usted considere porque sencillamente inmigración lo que va a decir es, bueno, usted no tiene ninguna razón humanitaria. Usted puede entrar, salir, ir a otro país, viajar, tiene dinero, tiene cómo mantenerse. Es decir, es algo que tenemos que tener súper claro y sobre todo no abusar del sistema. Dejemos el sistema que funcione para las personas que realmente lo necesitan, que yo creo que son la gran mayoría porque si no nadie se va a poner en esa situación, pero organicemos nuestras ideas por lo menos, ¿no? O sea, ¿voy a entrar a Estados Unidos? ¿Cómo voy a entrar a Estados Unidos? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me debo de esperar si voy a entrar a Estados Unidos? ¿Cuál es la manera más organizada para entrar al país? Por ejemplo, si voy a entrar por frontera, ¿cuál es la situación fronteriza en estos momentos? Está el tema de que Estados Unidos migró una cantidad de oficiales, está entrenando oficiales para hacer estas entrevistas de temor creíble en plena frontera. Significa de que ya usted no puede entrar y esperar de que lo va a soltar aquí adentro y se va a pasar dos o tres años esperando que inmigración actúe en algún momento. Sencillamente, usted tiene que venir preparado para explicar las razones de peso por las que usted no puede estar en el país de donde viene, ¿ok? Trató de usar el CBP-1. Si ya trataste de usar el CBP-1, ya tienes una ventaja porque ya pasaste como un pequeño, como un primer filtro, ¿ok? Vas a pedir un asilo político. Tienes formas de tener evidencias de qué te pasaba a ti en tu país. O si vienes de un tercer país, tú pediste asilo en ese tercer país. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón no puedes continuar viviendo en ese tercer país? Esas son las cosas claves que las personas tienen que tener en cuenta para poder venir y no pasar o no tener más curvas cerradas de las que generalmente uno enfrenta cuando entra al país, ¿no? De hecho, te consultan, decenia, ¿qué ocurre? O mejor dicho, ¿qué debo hacer una vez que pasen los años luego de entrar a Estados Unidos con este parol humanitario? Ok, el parol humanitario primero. La pregunta futurística de qué pasa cuando pasen los años no lo puedo saber yo porque depende 100% del gobierno. El gobierno es el que puede determinar exactamente cuál va a ser el futuro del parol humanitario. Como bien sabemos, el parol humanitario no solamente se le ha dado a los venezolanos. Hay otros países que también han empezado a usar el parol humanitario, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Entonces, yo creería que el parol humanitario se va a convertir de alguna manera como una especie de acción renovable, ¿ok? Pero recuerden que también tenemos que tener en cuenta que el gobierno tiene mucha influencia en los temas migratorios, ¿ok? A veces el gobierno republicano implementa algunas medidas que el gobierno demócrata quita. A veces el gobierno demócrata puede implementar medidas que el gobierno republicano quite. Entonces, también va a depender un poco de eso. Tristemente es así, porque los gobiernos a veces, de alguna manera, cada uno opera de acuerdo a su propia convicción y a sus propios intereses. Entonces, el parol humanitario yo creo que va a ser algo que va a quedar renovable por algunos años, no sé cuánto tiempo, pero esto es nuevo. Y lo que sí tienen que tener en cuenta las personas que entran por parol humanitario, por frontera. Señores, entérense apenas lleguen al país de cuáles son sus opciones. Las personas, por ejemplo, que tienen familiares inmediatos en Estados Unidos, como un papá ciudadano americano, un hermano ciudadano americano, están casados con un ciudadano americano y por alguna razón tuvieron que entrar por frontera, acudan a un lugar donde les informen qué puede hacer para que regularice su situación y se salga de ser una persona que está bajo un parol. Acuérdense que un parol es un permiso humanitario temporal para permanecer en el país porque usted está corriendo un riesgo en su país de origen. ¿Ok? Bueno, aquí hay varios comentarios y preguntas. Por supuesto, una de las más comunes, que seña una vez más, es la espera prolongada de muchos ante la aprobación o no de este parol. Mira, la espera prolongada continúa. Sin embargo, he recibido incluso correos electrónicos de personas que me han dicho para que lo diga en el live o se lo diga a Sergio, ya me aprobaron, ya estoy entrando a Estados Unidos. Es decir, hemos ido como un gota a gota, pero están saliendo, están llegando las personas, están actuando, los permisos de viaje están saliendo. Entonces, básicamente hay que tener un poquito de paciencia. Lo mismo que le hemos dicho muchísimas veces, si tienes información nueva que agregar de tu sponsor, agrégala. Nuevos impuestos, por ejemplo, ahora acaba de cerrar la temporada de impuestos de Estados Unidos. Es decir, los sponsors deberían de tener nuevos impuestos acabados de declarar. Si no los ha actualizado, actualízalos, súbelos a la página. Sé como un poquito proactivo con eso. Y si ya todo está al día, sencillamente ya lo que queda es quedarse quieto. Bueno, aquí hay varias personas que comentan, yo tarde 70 días, yo tarde 167, yo tarde 175, yo tengo no sé cuánto y no me han esperado, no me han dado, no me ha salido. En fin, hay algunos que tienen suerte en ese sentido, y otros que no. Como bien decía Yesenia, pues todo depende de lo que definan las autoridades migratorias. Correcto, correcto. ¿Te puede viajar con parol cerca de la fecha de vencimiento de los 90 días que otorgan? Claro, si todavía no estás vencido, así un día antes estás viajando dentro del lapso. Ok. Aquí informan o preguntan, a mi familia le ha aprobado el parol, pero a mi hijo no le llegó el correo. Creo que coloqué en mala dirección, ¿qué puedo hacer? Si colocaste en mala dirección, tienes que tratar de comunicarte con USCIS. Realmente, para verificarla y reparar eso, porque si te llega la aprobación de tu hijo y no haces nada dentro del lapso de tiempo, se va a vencer y inmigración la va a cerrar. Si pasa un año, doctor, y no he solicitado, por ejemplo, un asilo, ¿qué puede ocurrir? Si pasa un año, por ejemplo, que entraste con el parol humanitario y no has hecho ninguna acción, sencillamente te vas a quedar con tu parol humanitario. Recuerden que el asilo político, tú tienes un año para presentarlo ante inmigración, ¿ok? Si entraste con una visa, por ejemplo, que te dieron seis meses, con una visa de turismo, y entraste por seis meses, yo te recomiendo no esperar ese año, sino hacer tu asilo político dentro de los 180 días, antes del vencimiento de esos 180 días después de haber entrado al país. Y la razón es sencilla. Cuando tú mañana tengas la opción de hacer algún tipo de cambio migratorio, ¿ok? Cambio de hacer un ajuste, etcétera, porque tienes otra visa, tienes otra opción. No es igual, tú no estás igual parado frente al funcionario de inmigración. Si tú le dices, bueno, yo llegué aquí, yo apliqué al asilo a los 10 meses, a los 11 meses, ¿ok? A que le digas, yo apliqué dentro del tiempo que yo todavía estaba dentro del estatus y que se han demorado sobre ustedes. Yo hice mi trabajo a tiempo, pero inmigración es el que se ha demorado, que de hecho hay casos de la corte que son los que se utilizan como soporte para ese argumento. Pero si la persona ya se sale de los seis meses, por ejemplo, y no tiene un TPS, ¿ok? Entonces, ya ahí estamos en una posición definitivamente de desventaja para poder hacer un ajuste de estatus dentro del país. Probablemente hay que hacer una estrategia consular, un caso consular. Es decir, como siempre les digo, sean proactivos, busquen información, no se dejen guiar por cualquier persona. Google no es el mejor abogado, ni el mejor abogado es el vecino que se lo hizo un amigo, que le dijo a alguien que preparaba la forma. Realmente busquen la información donde la tienen que buscar. Con gente que ustedes sepan y que en ustedes confían, básicamente. Así es, así es. Bueno, aquí hay una pregunta muy general, pero a ver, a ver si de pronto tú puedes orientar a ella o a cualquier otra persona. Aquí comenta alguien, Sergio, ¿cómo puedo entrar a Estados Unidos con mi bebé en peruana? Bueno, puedes entrar, puedes pedir una visa. Me imagino que la persona no tiene visa. Sí, me imagino que está buscando la manera de ver cómo acceder. Si la persona es venezolana, por ejemplo, y puede ser beneficiaria del parol humanitario, su bebé, aunque sea peruano, podría ser un beneficiario de ese parol humanitario con ella como un aplicante principal. Si la persona, por ejemplo, es profesional o se ha destacado dentro de un campo su carrera o su profesión o lo que haga, ¿ok? Puede ver opciones, por ejemplo, de visas que le permitan llegar al país de manera, con una residencia permanente o con una visa, por ejemplo, una visa O de habilidades, con una, puede gestionar, si le interesa venir al país a estudiar, puede gestionar una visa de estudiantes. Es decir, hay muchas opciones. Me parece bueno de que las personas estén fuera y estén mirando opciones para entrar organizadamente, sobre todo las personas que tienen niños pequeños. Ustedes no saben. Ayer justamente estaba yo preparando un caso de interés nacional de una persona que se encarga de atender terapéuticamente a los inmigrantes que llegan al país y lo que enfrentan los jóvenes y los niños por las decisiones de los padres que tienen que salir de su país huyendo por violaciones de derechos humanos. Y lo que enfrenta un niño al venir. Entonces, no le hagamos eso un poco más complicado. Y realmente, las estadísticas son impresionantes, de la cantidad de depresión, ansiedad y una cantidad de consecuencias que hay en la conducta de un niño que de repente está yendo a su colegio y el día de mañana salió de un avión para Estados Unidos o pasó por una frontera porque tenían que salir huyendo. Entonces, es gracias a la persona que está preguntándonos porque por lo menos está enfocada en ver cuáles son sus opciones. Y las opciones legales, por supuesto. Aquí te hacen una última pregunta para darle cabida a ustedes a que se expresen de forma directa a través de esta transmisión. En los taxes, el esposo tiene solo el 5%. El otro 95% y el otro, el 95% fue el patrocinador. ¿Qué pasa con ese 5%? A ver, es lo que entiendo la pregunta. ¿5% de qué será? Que no entiendo. Sí, yo tampoco. Discúlpame, Marcos. La persona puede elaborar un poquito más como el 5% de qué? Nos ayuda a que le pueda... Exacto, elabora un poquito mejor la pregunta. Discúlpame tú y enseñar. Yo debí haber explicado esto, pero no lo hice. Es que pensé que estaba bien. No, no, no te preocupes. Miren, bueno, vamos a darle cabida a ustedes mismos aquí. Tengo, vamos a ver si esta persona está ya para poder conversar. Mientras tanto puedes ir respondiendo a alguna otra consulta. O sea, dicen aquí, siempre estoy en Perú y voy a Dominicana con visa de trabajo. ¿En cuánto tiempo prueban la visa? No sé. Porque es Dominicana. No sé. Lo que sí le quiero aclarar a muchas personas, porque recibo bastante la pregunta, es que hay personas que me dicen, bueno, yo estoy, por ejemplo, en Chile, y me aprueban mi visa de B2 por interés nacional o habilidades terrenales, lo que tengan. O sea, no tengo visa de turismo para entrar a Estados Unidos y las visas en Chile están hasta el 2024 o al 2025. Recuerden que la prioridad de visas de inmigrante en embajada es diferente a la prioridad de visas de no inmigrante. Es decir, un turista se supone que no tiene una prioridad alta para inmigración, pero una persona que tiene un proceso migratorio, ¿ok? Aprobado, sí definitivamente tiene una prioridad para inmigración. O sea, a veces podemos ver que sacamos una cita consular para que le den la residencia a una persona, basado en EB1, EB2, EB3, lo que tenga, y se la pueden dar en cuatro meses, por ejemplo, en Chile, pero las visas de turistas están dentro de dos años. Entonces, no se asusten con el tema de que tienes que hacer un proceso consular porque no puedes entrar al país, porque no tienes otra visa que te permite entrar y ajustar estatus en el país, porque son dos tiempos diferentes, son dos prioridades diferentes. Aquí te consultan, la persona que intenté no me agarró. Vamos a ver, si alguien quiere, por favor, levante la mano por aquí por Instagram y le damos la oportunidad. Te consultan a un ciudadano americano que no vive en Estados Unidos, ¿se puede ser mi sponsor? Bueno, si no vive en Estados Unidos, pero ha declarado impuestos y tiene cómo ser su esposo, puede hacerlo perfectamente. El problema es si la persona no ha declarado impuestos, porque a veces hay personas que se van a vivir a otro país y se olvidan de las obligaciones americanas. Entonces, recuerden que aunque no vivas en Estados Unidos, al ser ciudadano americano, tú debes declarar. Así sea en cero. Tal vez no ganaste nada de dinero. Quedaste en cero, pero debes de hacer tu declaración de impuestos. Ok. Te consultan aquí sobre visas de interés nacional, que hay, digamos, de nuevo al respecto. Ya te voy a hacer la pregunta, lo que pasa es que me quedé aquí buscando a la persona, pero la pregunta es, sobre interés nacional, es, dice, soy contador público, ¿puedo optar por la visa EB2? Ok. Gracias a la persona que está haciendo la pregunta. Los contadores públicos sí pueden optar a una EB2. El tema de optar a la EB2 o no, no depende de la profesión como tal, depende de cómo tú has desarrollado tu profesión. Nosotros tenemos clientes de literalmente todas las profesiones y muchas ocupaciones sin ni siquiera haber ido a la universidad. Pero todo depende de cómo te has enfocado, cómo te has destacado, qué has hecho, cuántos años de experiencia tienes. Las personas que quieren hacer algún tipo de evaluación, por ejemplo, y van a mi conferencia este sábado, pueden llevar el currículum en la mano y mi staff les va a recibir el currículum para que no tengan el problema de que lo mandaron y no lo recibí o no le respondí. Y yo los voy a evaluar el día lunes, me voy a dedicar completamente a evaluar todos los currículums que se reciben y a darle una respuesta. Y las personas que no van a asistir a la conferencia por diferentes motivos, lo pueden mandar por correo, currículum.com y está publicado en la página de Instagram. Así es. Bueno, tenemos a la primera amiga que quiere hacerte una consulta. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias. Cuéntame, ¿tu nombre es? Porque vi tu... Cintia. Cintia, adelante. Ok, Cintia. Cuéntame qué te podemos ayudar hoy. A ver. Ok, mira, mira la cosa, lo que pasa. Yo pedí a mi familia y son cinco personas, ¿ok? Por parol. Entonces, sí, con parol. A todos lo aprobaron, chévere. Cuando yo compré el pasaje, en la autorización de viaje, está uno de las niñas de menor edad, tiene el número de pasaporte incorrecto. No lo dejaron abordar, solamente a dos. Que, por cierto, está aquí. Vino hace dos días. ¡Guau! ¡Felicidades! La mamá de él y su hija se quedaron en Colombia. Entonces, Inmigración aquí le dijo, ¿dónde está el resto de la familia? Entonces, le explicamos el problema y dicen, no, ellos tenían que haber venido. A la aerolínea tienen que estar seguros que ellos, que la niña sea la persona que es, y aquí arreglamos el problema. Claro. Pero la aerolínea no quiere hacer eso. Entonces, no sabemos qué hacer. Pues yo les diría de que más allá de la aerolínea, consulten, por ejemplo, pidan hablar con un supervisor en el aeropuerto o un supervisor de aduanas, porque realmente un número por un error no es una razón vital para que no la dejen montarse en el vuelo. Porque más allá de un número, hay un nombre, hay un apellido, hay una fecha de nacimiento. Hay una cantidad de información que sí tiene que estar bien. O sea, y realmente yo les diría, vayan y hablen completamente con una persona que sea de aduanas, más allá de la aerolínea, porque, bueno, esas son las que al final lo van a dejar montar en el avión o no. La aerolínea sí tiene cierta potestad, pero yo les diría, vayan un poco más allá y presionen un poco más, porque estoy de acuerdo totalmente con el oficial de inmigración. Ellos aquí lo reparan en el sistema, hacen el arreglo que tienen que hacer y le dan el paro de lo que es. Exacto, exactamente. Ahora, fíjate, tú te consultan, oiga, en torno a este tema, alguien comenta aquí, a mí me pasó algo similar y tuve que volver a hacer el paroble. ¿Es así? Porque tal vez no consultó con un oficial de inmigración aquí, como ellos tuvieron la oportunidad cuando entraron. Pero es verdad, yo he escuchado de muchas personas que entran y tenían algún tipo de error, o a veces un nombre adicional, o en los nombres pegados, o sea, pasan diferentes cosas y el oficial de inmigración tiene la potestad aquí mismo en el aeropuerto cuando lo procesa de arreglarlo. Ahora, si ven que nada funciona, pues les toca volver a aplicar, pero es complicado porque ya tienen todo un proceso súper adelantado. Sí, claro. Y además, esta inmigración de aquí nos dijo, bueno, si ellos no lo dejan montar, ellos están supuestos a pagar una multa de 6 mil dólares, algo así. Las muchachas de inmigración nos dejan solos. Yo les diría, vayan al aeropuerto y presionen todo lo que puedan. Sí. Bueno, está bien, dale, pues muchas gracias. Cuando lo resuelvan, cuenten, no, no nos cuenten solamente el problema, sino también cuando lo solucionen. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, gracias, sí. Gracias por todo. Dile, bye. Chao. Gracias, chicos. Bueno, bienvenidos al país. Y a ustedes, gracias por ver. Ah, ya salió, era morocoima, como se hacía llamar ahí en la... Es importante, es importante cuando las personas comparten este tipo de experiencias, porque esto les sirve a mucha gente. Hay mucha gente que esto les pasa, el error en la forma es común, ¿ok? Cualquiera, recuerde que somos humanos los que estamos detrás de la computadora, incluso el oficial de inmigración se puede haber equivocado y puede haber sido quien puso un número malo al momento de aprobarlo. Por ejemplo, yo con mi apellido tengo un romance. Sí. O sea, es la cona, y a cona, y a coma, o sea, me lo cambian hasta la inmigración. Todos los días me mandan cartas con el apellido distinto. No, y en inglés imagínate cómo lo pronuncian. Ay, a cona, ay, ¿cómo lo dicen? Mira, aquí tengo otra persona. Hola, adelante. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Marilyn. Marilyn. ¿Dónde estás, Marilyn? Estoy en Estados Unidos. Cuéntanos. Bueno, mi pregunta es básicamente sobre interés nacional. Yo quiero hacer mi visa por interés nacional, ya la doctora Yacona me pasó, pues, la parte que dice que sí califico para eso. Pero mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo un asilo y un TPS, y obviamente mi última entrada acá fue como turista, y luego pedí el asilo. Muchas personas me han dicho que para hacer el cambio de estatus, vamos a decir así, si esta visa es aprobada, yo tendría que salir con el permiso TPS y volver a entrar para poder hacer el ajuste dentro de Estados Unidos, porque si no tendría que hacerlo de forma consular fuera de Estados Unidos y con algún riesgo que no sé cuál sería. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es correcto? Eso depende. Y depende porque hay jurisdicciones. Mira, yo, las residencias que yo publiqué ayer en mi página de Instagram, es una persona que tenía un asilo en corte, ¿ok? Tiene TPS y le llevó la residencia permanente. Es una persona que vive en New York con su esposa. No salió nunca del país, ¿ok? Entonces, depende de la jurisdicción, de donde estés. Por ejemplo, las personas que están ubicadas en Texas, es un poco más complicado, y definitivamente yo les digo, vamos a hacer los pasos normales. Estoy en Florida. Ok, en Florida yo tengo aprobaciones de ajuste de estatus de residencia sin tener que salir del país si tienes el TPS aprobado. Sin embargo, siempre hay una parte que es discrecional del oficial de inmigración, es normal, y la persona tiene que estar dispuesta, y podemos hacer varios escenarios. Primero, aplicar desde aquí adentro. Si el oficial, por alguna razón, discrecionalmente determina que no, mira, yo te recomiendo, porque yo prefiero irnos a lo más conservador, que es salir con tu permiso de viaje de TPS, volver a entrar, no hacerlo consular. Tú no tienes por qué salir consular si tienes un TPS y pasarte un tiempo afuera esperando una cita consular. Tú perfectamente puedes salir a un país vecino, volver a entrar al día siguiente, con eso te dan una nueva I-94, y allí ajustamos el estatus y te llega la residencia. Realmente el beneficio es mucho más grande que el riesgo. El riesgo es mínimo si tú sales con tu TPS aprobado y el permiso de viaje aprobado. Yo soy pro esa gestión. Sí, lo que pasa es que, bueno, no han llegado las renovaciones del TPS y los permisos de viaje se están hablando de más. Sí, pero si ya tuviste tu TPS aprobado anteriormente, tú estás aprobado. Tú lo único que te estás es volviendo a inscribir, pero ya tú tienes una aprobación previa. O sea, tú tienes un camino aprobado que ya sabes que inmigración sabe que calificas 100% porque ya te lo aprobó. Correcto, sí. Bueno, esa era mi pregunta básica. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Sergio. Vale, feliz día. Con gusto. Vale, conversamos, amigas, amigos, con la doctora Yesenia Iacona, que por aquí me están preguntando el nombre de la doctora. Digo por TikTok, que también están conectados. Y conversamos con la doctora Yesenia Iacona. Sí la pueden conseguir en sus redes sociales. Arroba Yesenia Iacona. No sé si está en TikTok. Creo que no. No tiene pinta de TikTok. No, todavía no ando por el tiktokero. Estoy tratando de entender a Instagram, Sergio. No me presione. Verdad, verdad. Demasiado ya. Mira, vamos a darle cabida a una última persona. A ver, la persona, la próxima persona que levante la mano por aquí, con mucho gusto vamos a darle cabida. Bueno, y son puras mujeres. Malvic. Voy a buscar a Malvic y darle chance a Malvic para dar... Es comiquísimo, ahora que digas de puras mujeres, porque en estos días estaba yo mirando las estadísticas, las métricas, ¿no?, del Instagram. Y realmente el 68, casi 70% de las personas que me siguen son mujeres. Y entonces yo digo, bueno, es increíble porque como que están más viendo exactamente cómo soluciona la cosa y liderando el tema migratorio. O sea, vas a hablar mal de los hombres. No, no, yo no estoy hablando mal. Yo no estoy hablando mal. Estoy diciendo que allí nos estamos utilizando mal. Te estoy bromeando, te estoy bromeando. Hola, Malvic, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Hola, Malvic, buenos días. Buenos días, doctora. Una pregunta. Yo estoy aplicando al parol para mis sobrinos y mi hermana. Uno de mis sobrinos tiene un problema con la tarjeta de... La tarjeta de vacuna. Ok. Resulta que cuando él nació le pusieron el nombre de mi hermana y a Lapis le pusieron el nombre de él. Entonces Sanida dice que él no puede salir así. Tampoco le quieren hacer la renovación. Perdón que esté... Estoy como un poquito de cosa. Entonces no sabemos qué hacer porque tampoco le quieren hacer la renovación de la tarjeta. ¿Él pudiese salir así con ese documento así o no sé qué hacer? ¿Pero le están pidiendo el documento de vacunas para salir del país? O sea, Sanidad dice que obligatoriamente tiene que renovarlo porque él no puede salir así con el nombre de mi hermano. Ok. Porque el nombre de él está Lapis. ¿No tiene forma de que la persona que le hizo las vacunas o el organismo que se los hizo desde alguna carta donde diga que ese nombre está escrito allí, pero a Lapis, pero realmente él es la persona que le pusieron las vacunas? Eso es lo que hemos tratado de hacer, pero bueno, ya usted sabe cómo es todo allá. Y no le toca volver a hacer la cuesta arriba. Solamente hacerle como quien dice la fotocopia o la nueva fotocopia, la transcripción de eso y colocarle el sello. Pero entonces no sabemos qué hacer porque justamente estamos esperando y si se los aprueban pues no sabemos si con ese documento puede entrar. O sea, usted tiene que buscar todas las alternativas posibles, pero no te puedes parar por las vacunas. O sea, si se tiene que volver a poner vacunas, si tiene que conseguir una carta, lo que tenga que conseguir para demostrar de que él sí fue la persona que es popular de esas vacunas, tienes que hacerlo. Porque yo lamentaría mucho tener todo un proceso aprobado y que por eso no puedan entrar. Sí, entonces claro, teníamos la duda de ver si eso al momento de ingresar aquí efectivamente le vaya a ellos a ocasionar algún problema. Mira, yo no creo que aquí inmigración le vaya a poner un problema por eso, si él es la persona, el titular, el lápiz o como esté. Pero el problema es allá, que le vayan a poner problemas para salir porque no tenga eso al día. Esa es mi pregunta. Sí, eso puede ser una excusa perfectamente para, no sé dónde está el chico, me imagino que puede ser una excusa para decirlo no, que no puede salir si no tiene... Correcto. Ojo, que no creo porque a nadie le piden la vacuna para salir del país. Correcto. Pero bueno, seguramente ya pensarán, este joven va para Estados Unidos con parol. Mira, es preferible buscar opciones. Yo me imagino de pronto otro médico, buscar otro médico que te ayude con las vacunas. No sé, tomando en cuenta de este caso particular. Ok, ok. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias. Feliz día. No, gracias a ti. Gracias. Chao. Bueno, de verdad que no siempre podemos, digamos, dar las soluciones, pero son opciones que uno le brinda. Y sobre todo tú que es la que se viste en el área, ¿no? Gracias, Sergio. No, a ti, por supuesto. Amigas, amigos, recuerden, miren, este próximo sábado yo voy a estar presente allí en este evento que va a realizar Yesenia. Aquí en la ciudad de Miami va a ser en el Hotel Eurobuilding, ¿no? Sí. Sí, aquí ubicado en Miami. Sí, es un evento totalmente gratuito, pero lo importante es que se puedan inscribir. Para eso entren en la cuenta de Yesenia, en su cuenta arroba Yesenia Iacona. Allí pueden entrar, buscar el link e inscribirse para que tengan acceso a esta oportunidad de conocer detalles, no solamente de temas de interés, de visas internacionales, de visas para obtener la residencia, sino que también tengo entendido que va a estar presente tu colega. Sí, Juan Antonio, Juan Antonio Lozada. Va a estar respondiendo e incluso hablándoles un poco de cuáles son las acciones que nos pueden afectar el estatus migratorio, bien sea si ya estás en Estados Unidos o quieres entrar a Estados Unidos, aplicar a una visa de cualquier categoría, cuáles son las acciones que nos pueden, aparte de abogado en migración, tiene una larga carrera como abogado criminalista y conoce muy bien el tema. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Yesenia. Gracias. Como saben, este sábado a las 2 de la tarde, entre a la cuenta de Yesenia y ahí queda toda la información. Gracias. Nos vemos allá para quienes tengan la oportunidad de ir. Seguro. Vale, feliz día. Chao. Gracias.